Luego de estas quejas por parte de los transportistas en que no se respeta el carril exclusivo para buses. Los señores están parados ahí con los direccionales, uno coge, le pita, ¿qué hace? Baja, nos quieren pegar. No respetan, nunca han respetado tampoco. La verdad del caso, no estamos movilizados y da servicio más rápido. El director municipal de tránsito, Cristian Moyano, informó que se está gestionando en este tema, para tomar las respectivas normas de control. El tema del uso del carril y la falta de control lo vamos a coordinar con la EMOV a través de la acción de los agentes civiles de tránsito. En este momento se está trabajando en temas de señalización por la obra del tranvía, comentó Moyano, pues se harán algunos cambios de recorridos en las líneas de buses cuando inicie la obra en el centro histórico. El tema de la reorganización de los recorridos por la construcción ya del proyecto de tranvía que inicia en pocas semanas ya su intervención en el centro histórico y eso nos va a obligar a hacer cambios en varias líneas de transporte público. Uno de los problemas más comunes es el estacionamiento de vehículos de descarga o particulares que se estacionan por donde pasan los buses. Es por ello que habrá un monitoreo de video. Javier Torres, El Informativo